Doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 95 de 2021, mediante el cual quien fuera candidata a presidente municipal de Jesús María, postulada por Morena, invoca la comisión de violencia política contra la mujer en relación de género en su contra, perpetrada por diversos perfiles de la red social Facebook. Esencialmente, la denunciante acusa la difusión de una serie de imágenes en diversas páginas de las redes sociales mención, que a su vez injurian a su persona y cuestionan su modo honesto de vivir, así como su legitimidad en la que entienda como candidato. En el proyecto, se propone declarar existente la infracción de violencia política contra la mujer en razón de género al ciudadano José Julia Ramírez, pues tras las diligencias para mejor proveer por parte de la autoridad instructora, se le pudo vincular con uno de los perfiles denunciados y estimar que es administrador y o poseedor del mismo. Cabe precisar que la publicación acreditada, misma que en su contenido versaba una imagen que violentaba a la quejosa, debe atribuirsele a su autoría, y en estas condiciones se sugiere imponer a José Julia Ramírez una multa de 50 unidades de medida y actualización vigente al momento de la comisión de la conducta, además de las medidas de reparación integral contenidas en el cuerpo del fallo que se propone. Finalmente, en la resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TA-PES-095-2021 se resuelve. Primero, se acredita la violencia política contra la mujer en razón de género cometida por el ciudadano José Julia Ramírez. Segunda, se declara la inexistencia de los hechos imputados al ciudadano Antonio Arámbula López. Tercero, se impone al ciudadano José Julia Ramírez una multa consistente en la cantidad de $4,481 pesos. Cuarto, se impone al sujeto responsable las medidas de reparación integral previstas en el cuerpo de la presente sentencia. Quinto, se da vista a la Fiscalía Especial en Delitos Electorales en el Estado. Sexto, publiquese esta sentencia en la página de internet de este tribunal y en el catálogo de sujetos sancionados. Es el sentido de esta resolución magistrada y magistral. La Fiscalía Especial en Delitos Electorales en el Centro de la Vida 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 de la Vida. Gracias.